La que se está volviendo loca es tu amiga Olga. ¿Puedes creer que me amenazó? ¿Por qué te amenazó? Dice que quien vende los tales masajeadores femeninos es dizque clienta del salón. ¿Te imaginas? ¿Y sabes qué hice? Repasar toda la lista de mis clientas de la quieta, de la A a la Z, y no tengo idea quién puede ser. Si Olga anda preguntando es porque no sabe quién es, ¿no? Para mí que es de otra colonia. Ay, a lo mejor es de otra colonia, fíjate. Sí, es de otra colonia. Qué quieta, muy peronesia, ¿no? Ahorita, a ver. Derecha. Ceci, mi amor, te estaba buscando. ¿Quieres empezar a subir a arreglar? Ya es hora. O por nada del mundo nos vayas a ir a buscar a la escuela así, o van a creer que todo lo que les dice el baboso de Andrés de que somos millonarios es verdad. Les tengo noticias. Les iba a contar después de la boda, pero nos está yendo muy bien. Van a poder regresar a sus antiguas escuelas. Yo no voy a cambiarme. Yo tampoco. La escuela nueva es mucho más divertida. Y está Luisa. Luisa no tiene nada que ver. No lo hago por Luisa, lo hago por... Pues por... Por las ventajas. Y bueno, sí, ya, por Luisa. Pero entre otras cosas, ¿eh? Yo creo que en un matrimonio no debe de haber secretos. Y tú y yo nos debemos una conversación antes de casarnos. ¿Me permiten tantito, por favor? ¿Todo está bien? Sí, está bien. Sí. Vamos. ¿Te acuerdas que te conté que me propusieron hacer unas prácticas en una revista? ¿Te dije que no me interesaba, pero la verdad sí me interesa? Ay, chiquita, me asustaste. Ya tendremos tiempo de hablar de eso. Ahora concéntrate en ser la novia más linda del mundo, ¿sí? Hablamos luego, chiquita. Te quiero. Perdona por venir sin avisar. Estás corriendo con mi oposición. I know. Poco. Pero vengo a disculparme porque no voy a asistir a la boda de tu hija. Mi matrimonio is over. Las cosas con Fernando ya terminaron definitivamente. So, ya no tengo nada que hacer aquí. Me voy a Venezuela. Lo siento mucho. No querría irme sin despedirme de ti. Eres mi única amiga aquí. Thank you. Cuídate mucho. You too. Cuídate. Estos aretes, tu bisabuela se los dio a tu abuela Carmen el día de su boda. Que me los dio a mí el día de mi boda. Y ahora son tuyos. Cuídate mucho. Sí, mamá. Debes ser hermosa. Te voy a extrañar.